El equipo de trabajo de la Universidad de La Laguna se prepara para afrontar una intensa jornada de trabajo en Abril del Pastor. Se excava por primera vez en los años 50. En los años 50 hay un personaje, un intelectual alcollano, Mario Brotón, que está interesado por los neandertales. En ese momento se está excavando otro yacimiento muy importante, en la Península Ibérica, en la zona que es Escoba Negra, está muy cerca de aquí, en Valencia, en Yátiva. Y bueno, hay una cierta preocupación científica por qué significa el origen del poblamiento neandertal en la zona, y en el marco de ese interés general, Mario Brotón excava este yacimiento. Él no es arqueólogo. Eso ocurría con mucha frecuencia en aquellos tiempos en el que aficionados, intelectuales, lectores, pues intervenían en los yacimientos arqueológicos. Pero, a pesar de no ser arqueólogo, mostraba una preocupación por el método. Él quería hacer esto lo mejor posible y sabía, era perfectamente conocedor, que la manera en que excavamos el yacimiento va a repercutir en las posibilidades de investigación que el yacimiento tenga. Y entonces, lo que hace es mantener una relación epistolar constante con un arqueólogo profesional, que es Jordá, que en aquel momento estaba en Salamanca. Él escribe numerosas cartas y, a través de esta correspondencia, Jordá le va dando pautas acerca de cómo se debe intervenir en el yacimiento. Luego, el yacimiento duerme, nadie se ocupa de él durante muchos años y es en la década de los ochenta de ese mismo siglo, del siglo XX, cuando Bertila Galván Santos, profesora de la Universidad de La Laguna, lo rescata del olvido, realizando el estudio de los objetos arqueológicos que Brotón encuentra en aquellas primeras excavaciones. En este momento, que es la segunda fase, la profesora Galván se da cuenta de la importancia del yacimiento y comienza a proyectar la tercera fase, que es la que nos encontramos ahora mismo y que comienza con los albores del siglo XXI y que ha consistido en una serie de campañas de excavaciones arqueológicas ininterrumpidas desde el año 2004, incorporando un proyecto ya de carácter interdisciplinar y con una incorporación de distintos equipos de distintos lugares de Europa y de América y, por tanto, con una dimensión internacional importante. La profesión arqueológica y, en particular, la arqueología paleolítica o pleistocénica actual es una profesión interdisciplinar que reúne a muchísimos ámbitos de trabajo. Tenemos expertos trabajando juntos que vienen de la rama de la física, de la química, de la biología, de la historia y de diferentes áreas de estudios, integrando toda la información para avanzar en el conocimiento científico del pasado humano. Por otro lado, también es una disciplina o una profesión internacional. Hoy en día, la arqueología, como todo, está globalizada. Y la comunidad científica arqueológica trabaja a escala internacional. Nosotros, en nuestro equipo, trabajamos a esa escala y reunimos profesionales de distintos países y publicamos nuestros resultados en revistas científicas que llegan a todo el público científico-científico trabajando en el ámbito paleolítico. La excavación arqueológica es acerca de recoger materiales de la historia del pasado. Mi papel aquí es como geoarchéologista, con un interés específico en palioenvieros. Por lo tanto, estoy interesado en el sedimento en el sitio y la información que contiene dentro del sedimento. Estoy recogiendo muestras para reconstruir el palioenvieros de la Pleistocene, para tratar de entender cómo los Neanderthals fueron influenciados por su ambiente y cómo se influenciaron el ambiente alrededor de ellos. Los arqueólogos suelen basarse en la densidad de material que sale en un yacimiento. Con la poca densidad de material que sale aquí, la lógica de muchos arqueólogos sería que vamos a barrenos este nivel de rocas rápido porque salen cuatro cosas y no tienen mucha conexión. Nosotros, al hacer una excavación siguiendo la topografía natural, levantando lechos de rocas y siguiendo las superficies, nos hemos dado cuenta que ese material que no es nada, que son cuatro cosas, en realidad está in situ y tiene sentido. Es decir, es una ocupación. Entonces, nosotros hemos visto que en las interfaces entre lechos y lechos hay ocupaciones que están ahí intactas. Nos hemos encontrado entre niveles, a lo largo del 4, un hogar con su fauna procesada, otro hogar en el que no hay fauna pero hay sílex y nada más. Entonces, podemos constatar que era sólo eso y nada más porque hemos excavado toda la superficie del abrigo y eso es muy importante porque hay muy pocas evidencias bien documentadas de lo que sería una ocupación corta o efímera, un bivac, digamos, porque siempre te encuentras con un yacimiento en el que podría serlo pero como no se ha excavado el resto, no sabemos si es que es corta o si hay más en otro lado. Aquí nosotros tenemos un espacio limitado, un hogar in situ con su fauna asociada o su lítica asociada y podemos constatar que no había nada más alrededor y que va variando, que según el nivel el hogar está aquí o está allí o… So, we're going to excavate this fire today. It's not an archaeological fire but an experimental one. So, they did one fire down here in 2010 and then they waited five years for all the leaves to settle on the fire and then on top of the leaf cover they made this other fire. So, yeah, now that we're excavating that we want to see what material we find in there, I mean we know what that was put in there so we expect what we can get out there but we take the material to the university to analyze it so that we have a reference collection to compare that with the fires from the site and yeah maybe this tells us a little bit more about how the neanderthals did their fire. Now, I'm first cleaning away these leaves to have the perimeter of the hearth so that we exactly know where the hearth starts and where we need to excavate. I'm just doing that with a brush and well half a bottle to collect it. So, now I'm going to collect the charcoal that is on the hearth itself to take it to the laboratory to test it and I'm not allowed to touch it because we could contaminate the samples which we don't want to. So, that's why I'm using the aluminium foil. After we took out the charcoal I can excavate the ashes and with that I take a spoon that was first boiled and then sterilized and without touching the sediment I will scoop the ashes into this foil so that we can analyze it later. There are a lot of many different varying tasks that are taking place at all times. It's kind of this wonderful conglomeration of people and activities taking place. So, there's the faunal expert that you know is working on the bones and everything. There's the lithicist that's looking at all the stone tools and trying to interpret behaviors and activities. There's the sedimentology geoarchaeologists going on who are studying those aspects of an archaeological site. People are digging, they're excavating, people are doing screening, looking for small finds that maybe were missed in excavation. There are people maintaining the site making sure everything's safe and nobody's going to fall off a cliff anywhere or anything. So, really just a big hodgepodge of different activities taking place. The archaeology is a very interesting discipline, aparte because it is based on multidisciplinarity, because it is a discipline that is very related to human beings, naturally because they study them, but also because it has direct implications in the present for us. It's a social discipline and we have to understand it as something useful that gives us very diverse visions about how humans can relate to the planet on which we live. And perhaps that's why it's so passionate for those who are working on it. Archaeology is the field aspect of gathering data to interpret the past. And in America in particular, we love archaeology in our anthropology department, so we relate it more to the better understanding of humans as a whole. So, the idea in America is we look at the evolutionary side a lot more than, per se, the history side. And I understand that is different in Europe where you guys sometimes separated completely or lumped it more on the historical side. The archaeology, for me, is a work that is born from multidisciplinarity. Here we live and coincide with people of different forms, that are responsible for rebuilding the human past, from a climate perspective and antropical perspective. If you did this question to a professional of archaeology, from 40 years ago, you would answer it by an object. An object that was a llamative object, an object that could be exhibited in a museum. And of those objects we have in this space. For us, and from the current perspective, the most important thing about the Abril del Pastor is to have localized a set of macro and micro that, in their relationship, allows us to know how lived in the Neanderthals. For example, it is fundamental, because, for their singular character, the great amount of testimonials of combustion, that is, of the ancient houses of the Neanderthals, that are preserved in this yation, and that, above all, have been able to be studied through the application of multiple techniques that allow us to know perfectly how was the functioning of these ancient houses. At the same time, all the conjunto of findings of the Neanderthals associated with this fire that allow us to build a scenario where we can observe how would be the daily life of these human groups in terms of their main activities in terms of their main activities subsistentials, the way of relating themselves within the group, and a whole series of elements that, in a way, what they do is to maintain with a very important dynamism the study of the paleolithic medium. And I want to highlight another thing, because I think it is singular as a fundamental and it is that, thanks to the application of a whole series of techniques absolutely actualized we have been able to expand the Archaeological Registro Archaeological of the Yacimiento to a microscope microscope and molecular. If not only are the objects that the archaeologist is able to find and see with his own eyes, but a whole series of information that until now remained desapercibida and that now they talk through the organic matter, through microscopic and molecular through the lives of these human groups The work that we are doing is to avoid the temporal scale of the past. So, we have incorporated the microscopic scale and molecular into our studies and that is something that allows us to advance in the Neandertal knowledge. Another procedure that we have done in the excavation is the flotation of the sediment, because all the soil that the excavators have in the cube contains a series of elements that are important such as, for example, the microfauna or the rest of carbon that only can be extracted through this procedure. As we are doing here, we put the sediment on this malle that is a 1 mm and remove it. And what happens is that all the rest of the organic matter will be floating with the water to this river and will be much smaller in which they are trapped. Then, we will take it and this will study our colleague who study carbon in the microscope. In the interior of the cube, what happens is that the material that can pass through the malle of 1 mm caes to this that is here and not if it is trapped here are the rest of those micro mamisferos, ratones, musarañas and other animals that we can see in the camp while we excavate and we give a lot of information climatic so it is important to resumir what we do is to recuperate all the carbon and carbon from the and all the sediment and the earth also this This also happens here. we have all blocks because the line was here and now we have only here we have we have we have a lot of occupation below level 4 we know sonde we we have two unidades more level 5 and 6 that dominan differently in lugar of 4 GHI etc. we changed the number because they were significantly different we have two blocks but it is very antropized we have a zone of combustion everything is destroyed so it is preliminary and we decided to have a level to excavate here we have progressively adapt to the way to the city and I think that is key and what is the principle general the principle general is the deposit stratigraphic excavar no es otra cosa que ir haciendo el proceso inverso de formación del depósito como hemos hecho ese estudio general de una superficie muy significativa de todo el yacimiento hemos identificado los hogares la distribución de los pocos restos que hay hemos hecho los remontajes del material lítico y reconstruido los procesos de talla etcétera etcétera es verdad que lo que hemos identificado son ocupaciones cortas es decir al abrir el pastor debía debía venir grupos humanos de pocas personas que estaban aquí relativamente poco tiempo sin embargo no siempre hicieron las mismas cosas es decir hay una variabilidad en el comportamiento de los grupos humanos que vinieron aquí y en la forma en la que usaron este sitio y la finalidad de su estancia en este lugar siempre está relacionada con la explotación del territorio los cazadores recolectores viven así eso es un elemento general pero sin embargo encontramos ocupaciones donde por ejemplo la actividad de talla la fabricación de instrumentos fue muy importante en esa ocupación y sin embargo hay otras donde los instrumentos parece que los traían fabricados y que aquí no se procedía esa actividad sin embargo sí está mucho mejor representado el procesado carnicero es decir que dentro de la etiqueta ocupación corta se esconde una variedad de comportamiento que sólo podemos percibir si realizamos esos estudios minuciosos de todo lo que aparece en el yacimiento nuestro equipo interdisciplinar se divide en expertos que se dedican por un lado al estudio de los restos de los artefactos en neandertales su estudio tecnológico y funcional también están los expertos que se dedican a los restos faunísticos a estudiar desde el punto de vista taxonómico y tafonómico los animales que fueron explotados por los neandertales y los restos humanos neandertales también tenemos expertos en botánica que intentan reconstruir el ambiente climático entre ellos estudian los restos de carbón que se encuentran en las hogueras los restos de fitolitos que son los residuos fósiles de las plantas y luego tenemos los equipos de datación que suelen ser personas que vienen del ámbito de la geofísica y nos ayudan a datar y saber de qué tiempo estamos hablando en nuestro yacimiento y también tenemos al equipo de geoarqueólogos que se dedican a los llamados procesos de formación nos reconstruyen la historia de los depósitos del yacimiento para comprender el grado de integridad que tienen nuestros restos y su procedencia y la escala temporal dentro del ámbito geoarqueológico trabajamos a una escala microscópica y molecular en la que también reconocemos los residuos ínfimos que son invisibles en la escala de excavación y que tenemos que trabajar En mi tesis lo que investigo yo son los restos óseos principalmente la fauna no los restos que pertenecen a los humanos donde yo estudio ese conjunto se llama arqueología y tafonomía que es el estudio de los restos óseos y su vinculación con cómo lo procesaban lo consumían lo aportaban al yacimiento los humanos en el pasado Pues el rol que estoy desempeñando durante esta campaña es el de la coordenación de los materiales arqueológicos y de la toma de cotas se lleva a cabo mediante la estación total y es una tarea fundamental para el proceso ya no solo de la excavación sino de post excavación ya que dado que las cotas nos permiten saber la posición más o menos exacta con un mínimo error de la posición de los materiales y de las superficies de excavación There was no one well there was people at the time but they weren't able to write anything about it so the only way to understand it is through interdisciplinary scientific analysis and research and to me that's fascinating because I'm not just taking someone's word verbatim I'm more or less having to do actual scientific analysis to gather that data and to paint the picture of what happened in the past and how humans developed into what we are today where we're able to look into the past and do that So I'm a lithicist and that means I study stone tools that were produced a really long time ago and I specifically want to look at the transitional time from the middle Paleolithic to the upper Paleolithic so looking at how behaviors changed as modern humans kind of entered into Europe and I really like refitting so I like seeing stone tools and trying to understand how they were produced initially from large cobbles so as they're broken down over time as people are producing stone tools I like to refit them back together to see how people in fact were producing those tools El Paleolithic es muy interesante desde el punto de vista arqueológico porque supone innovación técnica supone rigor y supone precisión y todo esto viene marcado precisamente porque es una disciplina de la que se conocen muy pocos datos y necesitamos trabajar con diferentes técnicas para poder llegar a ellos y precisamente por eso es tan interesante porque además las innovaciones que parten del Paleolithic permiten que también la arqueología en otros campos avance y se consiga mejores resultados que no son calices sino que son silex y podemos pensar que ellos venían aquí a surtirse sus materias primas a veces no es tan evidente pero suelen ser más blanquitos y la fractura es más limpia que es desde el punto de vista histórico el Paleolítico es interesante puesto que supone una nueva conceptualización de hábitat y de supervivencia ¿vale? desde el punto de vista actual y sobre todo eurocéntrico nos hemos acostumbrado a que nuestra supervivencia la tenemos muy cerca ¿vale? entonces a partir de ahí pues vamos a buscar nuestra comida a la nevera y tenemos que intentar comprender que no era así en el pasado entonces en el Paleolítico una de las de las cuestiones interesantes del modo de vida Paleolítico es la forma de supervivencia el control del entorno el control de las especies ¿vale? y todo eso como se plasma en un yacimiento arqueológico There's a wide range of professional avenues available to students who graduate from archaeology they can work in the cultural heritage sector they can continue in academia to carry out research in archaeology uh or they can work in uh what we would call salvage archaeology so for state bodies La carrera de historia fue mi elección a propósito de una lucha personal que tengo sobre la inutilidad de las humanidades ¿vale? entonces hay como ahora mismo una lucha por ver qué es más útil en la sociedad y a nivel de a nivel familiar incluso hay una muchísima presión sobre los alumnos para que se dediquen a algo de lo que puedan conseguir trabajo rápidamente entonces partiendo de esa base y rechazándola las humanidades son básicas para comprender la vida actual criticarla y repensarla ¿vale? intentar hacer un mundo mejor a partir de las humanidades pues creíble creíble en ireland yo siempre estaba encontrado arqueología siempre había un monumento neolítico castles así que he creído un interés en la arqueología solo de ser inmersos en mi vida. La arqueología es apasionante porque supone una pregunta constante. Aunque pensamos muchas veces que estamos llegando a responder esas preguntas sobre el pasado humano, nunca es así, la mayoría de las veces no es así. Y eso es maravilloso porque permite que la investigación siga adelante y fomentar la innovación. Puedo decir que he amado arqueología desde que era muy pequeño. Creo que nací así, realmente. Mi madre me llevó a cemeterias cuando era pequeño porque hicimos la genealogy. Así que siempre he estado imbiendo con la historia y el pasado, y aprender a respetar y amarlo. Desde que era pequeño, he conocido que quería arqueología y estoy muy emocionada por eso. Una es otra es otra es la necesidad. Cuando se acusó para la vida, he leído a la diversión de los contenidos de los contenidos de los contenidos. Esto es como un piso para la cuenta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.